Que un hijo vuelva a casa, que recibas un regalo inesperado. Son momentos que compartes con amor. Si en estas fiestas la comida te llama, contéstale de una. Para la indigestión, pesadez y llenura, lúa. Sal de frutas lúa. Alivio de lúa. Alivio de una. ¿Saben por qué Biocalcium MK no es igual a los demás calcios? La diferencia está en que al ser efervescente, Biocalcium MK garantiza una más rápida absorción del calcio, fortaleciendo tus huesos y cuidando tu estómago. El calcio que se absorbe rápido. Hola, soy Cristina y tengo diabetes. En la droguería escogí un medidor de glucosa delicado con mis dedos, rápido y fácil de usar. One Touch Ultra de Johnson & Johnson. Además, soy parte de un programa educativo para conocer más acerca de mi diabetes y la automedición de mi glucosa. Se llama Diabetes Contacto. Llama gratis. Aprende y gana con One Touch Ultra.